Soy neurólogo institucional y coordinador médico del Centro de Ataque Cerebrovascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de reconocer los síntomas que pueden indicar que el paciente tiene un ataque cerebrovascular. Esto implica que el paciente tiene una pérdida de la función de una parte del cerebro. Esta pérdida, si no se trata a tiempo, puede ser definitiva. Por esto, en caso de presentarlos, es importante acudir a urgencias inmediatamente para establecer un manejo adecuado y evitar secuelas en el largo plazo. Los síntomas que hay que tener en cuenta son, 1. Debilidad o pérdida de la sensación de una parte del cuerpo, generalmente en un lado o en el otro. 2. Desviación de la boca, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. 3. Pérdida de la visión por uno o ambos ojos. 4. Dificultad para hablar o para entender lo que le dicen. 5. Pérdida del equilibrio o incapacidad para mantenerse en pie de inicio súbito. Y 6. La presencia de un dolor de cabeza súbito e intenso que muchas veces el paciente considera el peor de toda su vida. Si llega a presentar alguno de estos síntomas, por favor acuda inmediatamente a urgencias para ser valorado y tratado. Soy un médico internista y cardiólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá y hago parte del Centro de Cuidado Clínico de Infarto Agudo del Miocardio. Hoy les vengo a hablar de qué signos de alarma debemos tener en cuenta para pensar en un infarto agudo del miocardio. El principal es la presencia de dolor en el pecho. Un dolor en el centro del pecho que se corre hacia ambos brazos, hacia el cuello o hacia la mandíbula, siempre es un dato que nos debe hacer pensar en un evento coronario agudo. Cuando esto se presenta acompañado de palpitaciones, es decir, de la sensación de los latidos del corazón, de mareos, de desmayos, de visión borrosa, de frialdad general, debemos acudir siempre a urgencias porque se nos aumenta el riesgo de complicaciones derivadas del evento coronario agudo.